Todo me gusta de ti, adoro verte sonreír Me vuelven loco tus labios rojos Yo te quiero conquistar, dame una oportunidad De demostrarte lo que yo siento Siempre estoy pensando en ti, no puedo más vivir así Voy a luchar por tu amor completo Ya no puedo resistir estas ansias que hay en mí De acariciarte y sentir tu cuerpo Porque yo quiero andar contigo Que seamos más que amigos Decídete esta noche por favor No me digas no Ay, yo no sé Anda, anímate ¿Qué quieres ser? No me digas no Conquístame Yo lo lograré No me digas no Lo pensaré Siempre te amaré Ya lo veré No me digas no Lo intentaré Siempre te querré Porque yo quiero andar contigo Que seamos más que amigos Que seamos más que amigos Que seamos más que amigos No me digas no No me digas no Ay, yo no sé Anda, anímate